Vieron ustedes, hoy el compañero presidente retomó el tema, las declaraciones insolentes, infamantes del senador republicano John Kennedy, que no tiene nada que ver con los Kennedy demócratas, en una declaración que nuevamente promueve el intervencionismo del gobierno de Estados Unidos en nuestro país. Bastante grave sería que el senador republicano vuelva a amenazar exigiéndole al gobierno demócrata de Biden que envíe a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a intervenir en nuestro país para supuestamente resolver el problema de la droga en Estados Unidos. Esa declaración intervencionista sería en sí misma motivo suficiente para repudiar semejante posicionamiento político. Pero además, el senador republicano hace una lamentabilísima aseveración planteando que nuestro país comería comida para gatos y que viviríamos en tiendas de campaña. Creo que su ignorancia es monumental. Yo le voy a mandar el mapa de México en 1846, antes de la guerra de México con Estados Unidos, en que nos robaron el 60% del territorio. ¿Qué sería Estados Unidos sin ese 60% del territorio? En una guerra ilegal, en una guerra arbitraria, el presidente de Estados Unidos de ese tiempo, Polk, mandó a provocar a un sector del ejército norteamericano a tierras mexicanas, al norte del río Bravo, que era parte de México, y fue repelida esa agresión, y Polk, en el Congreso de Estados Unidos, dijo que habíamos agredido en territorio tejano, que no era de Estados Unidos, tampoco era una república independiente. Y era parte de México, fue parte de México que habíamos hecho esa agresión. Con eso justificó, solo un diputado alzó la voz, el diputado Abraham Lincoln, para preguntar el lugar preciso de donde se dio la escaramuza, y aquí está el 60% del territorio que nos robaron. En 1868, después del Tratado de Guadalupe-Hidalgo, se restablecieron las relaciones diplomáticas de México-Estados Unidos. Más bien, se buscó la creación de una comisión bilateral para resolver las controversias por daños, con Matías Romero y Segua, el secretario de Estado de Estados Unidos. No se pudo avanzar mayor cosa, sobre todo por la penuria económica de nuestro país, y hasta 1911, Francisco de la Barra y Quijano volvió a retomar el tema de una comisión bilateral. Fue hasta que llegó el presidente Francisco Madero González, que se avanzó y en 1913 estaba a punto de resolverse las controversias que había entre ambos países. Quiero recordar que a raíz de este robo del 60% del territorio, los mexicanos y mexicanas pasaban libremente por la frontera hacia Estados Unidos. No había ningún control migratorio de ida y vuelta. La frontera estaba abierta. En 1913, con el asesinato del presidente Madero fraguado en la embajada de Estados Unidos, se volvió a romper la posibilidad de ese acuerdo. El primer jefe del ejército constitucionalista y después presidente venezolano Carranza Garza, fue avanzando y en 1917 finalmente se hizo una ley para resolver las exigencias por daños de ambos países. En 1919 se emitió la ley reglamentaria y a punto de resolverse, se asesinó al presidente Carranza. En 1920 la huerta intentó nuevamente, no les hago la historia larga, fue hasta con Obregón en 1921 que la corte, la corte famosa, determinó que no era retroactiva la constitución de 1917 y abrió el camino para un acuerdo de México con Estados Unidos, que se dio en 1923 con los famosos acuerdos de Bucarelli, que en realidad era un acuerdo, una comisión especial bilateral, con un acuerdo general y un acuerdo especial. El especial para resarcir daños generados por la revolución y reclamos también de ciudadanos mexicanos en Estados Unidos, producto, entre otras cosas, del incumplimiento del Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848. Y empezó el 14 de mayo del 23, terminó el 15 de agosto con los acuerdos de Bucarelli y el acuerdo general, que determinaba que la constitución no era retroactiva, que era el gran debate de las petroleras estadounidenses que tenían el control del petróleo mexicano. También el petróleo mexicano contribuyó enormemente a la riqueza de Estados Unidos, le digo al senador Kennedy. Solo pongo estos ejemplos de saqueo a nuestra patria, pero podría ser una lista larguísima de todo lo que el gobierno de Estados Unidos nos ha quitado y lo que ha permitido su enriquecimiento. La ciudad de Nueva York no sería lo bella que es y lo rica y poderosa que es sin el petróleo mexicano. Entonces, el senador es un ignorante. Y además, no conoce que el compañero presidente López Obrador, en el marco del aniversario del natalicio de Simón Bolívar hace un par de años, planteó una integración latinoamericana de todo el continente comercial con Estados Unidos. O sea, no dijo vámonos con China, vámonos con Rusia, vámonos a un bloque independiente, dijo vamos a una articulación común, eso sí, con un cambio de la política estadounidense que no puede seguir siendo arbitraria, autoritaria, imperialista. No había conocido yo una oferta tan generosa de un presidente de los Estados Unidos mexicanos, porque además quiero comentar que a Obregón lo presionaron desde 1923 para que hiciera un tratado de libre comercio y Obregón no quiso. Y fue hasta Carlos Salinas en 1994 que se hizo el tratado de libre comercio que destruyó la planta productiva del campo y la ciudad de nuestro país. ¿Cuál es el beneficio que hemos tenido en la relación con Estados Unidos? Es un vecino dificilísimo, es con toda franqueza el peor vecino posible, abusivo, arbitrario, autoritario, entrometido en todos los países del mundo y ni qué decir en la patria nuestra. Y a pesar de eso, nuestros gobiernos y particularmente el del compañero presidente López Obrador ha brindado la mano, ha planteado colaboración, ha planteado amistad, ha planteado respeto mutuo y los republicanos de manera irresponsable, de manera racista, de manera ignominiosa, quieren, como lo hizo en su momento Donald Trump, utilizar a nuestra patria y a nuestro pueblo como espantapájaros para atraer a un sector retrógrado del electorado estadounidense. Eso no se puede tolerar, porque por si lo que dije no fuera suficiente, nuestro pueblo ha migrado por millones a Estados Unidos y con su trabajo y esfuerzo ha contribuido enormemente a la riqueza de ese país, paga impuestos, paga como 20 veces más las reservas, el dinero, las remesas que han mandado los mexicanos que viven en Estados Unidos, como 20 veces más le ha aportado al erario estadounidense y no reciben absolutamente nada a cambio. Desde la década de los 70 no se hace una amnistía general y hay mexicanos que llevan 20 y hasta 30 años en Estados Unidos acosados, perseguidos, tratados con racismo y con clasismo, pero cualquier persona que llegue a territorio estadounidense tiene trabajo porque son los hipócritas, requieren del trabajo de los migrantes. Quiero terminar ilustrando al senador Kennedy. Bien, estos son los puntos de distribución de droga en Estados Unidos que la DEA, la DEA da a conocer. Estos son en 2015. Fíjense su incremento a 2020. Y fíjense cuáles son los cárteles que en territorio estadounidense, en toda la geografía estadounidense, distribuyen la droga, dentro de ellos el fentanil. Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel Nueva Generación, Cártel del Golfo, Organización Ventral Reiva, Los Rojos, en territorio estadounidense. ¿Para qué quieren mandar al ejército de Estados Unidos a nuestro territorio si en su territorio tienen el problema? No les llega por Amazon o por el servicio postal estadounidense la droga al pueblo de Estados Unidos, que es el principal consumidor de droga del mundo. Ellos tienen que resolver este problema. Tienen que tratar con un problema de salud pública el consumo de drogas en Estados Unidos. Tienen que discutir con nuestra patria y con los países de América Latina un proceso de legalización de las drogas. Tienen que parar la exportación ilegal de armamento a estos grupos que generan terror y sufrimiento y muerte en nuestro territorio. Y tienen que hacerse cargo, reitero, de que son el principal consumidor de droga del mundo. Entonces, con esto que les comparto, yo cierro planteando al senador Kennedy que cuando quiera debatir el tema, estamos a sus órdenes. Le daremos un curso desde la distribución de droga en su país hasta los beneficios que han tenido con la rapiña gobiernos de Estados Unidos a costa de la riqueza, del sufrimiento de nuestro pueblo e inclusive de haber perdido el 60% del territorio. Y quiero cerrar con un tema que aparentemente no es tema. Yo esperaría que en la permanente el próximo miércoles todos los grupos parlamentarios condenemos la intervención majadera, ignorante, insolente, racista y clasista de este senador. Y el compañero presidente ha llamado a no votar por él. Yo creo que habría que llamar a las mexicanas y mexicanos en Estados Unidos que tienen doble nacionalidad a no votar por los republicanos mientras no modifiquen esta conducta demagoga e irresponsable en contra de nuestro pueblo. Y cierro en otro orden de ideas, si hay alguna pregunta la contesto con mucho gusto, también emplazando a debate a los mesías de la oposición según el cabeza de juez que a Vicente Fox la senadora María del Carmen Tellez y el diputado Santiago Cris. Podemos debatir en la permanente pero ahí las reglas del debate son muy rígidas. Entonces los invito a debatir los temas que quieran. Cuando quieran y pueden llevar al señorito X a Claudio X González también con los tres siempre que me den el mismo tiempo acepto el intercambio en los temas que quieran. Eso es lo que comentaría si hubiese alguna pregunta y si no se agradecería. No tenemos preguntas diputado, todo quedó perfectamente. Ah, bueno, y le voy a mandar al senador Kerry este libro de las conferencias de Bucarelli de Rodolfo Villarreal Ríos Fuerza ilustre un poco de... Yo creo que lo voy a acompañar de un libro sobre la guerra de México y Estados Unidos. Con estos dos libros espero que tenga un mínimo de conocimiento de la historia de su país, del nuestro y de las relaciones muy difíciles que hemos tenido siempre con el gobierno del vecino país. Muchas gracias.